Buenos días, mi nombre es Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El día de hoy nos corresponde la vocería para dar, emitir las opiniones del Buró Político de esta instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos sobre el acontecer nacional e internacional. En primer lugar, queremos llamar la atención sobre la campaña ilegal, porque no es oficial ni reglamentario en estos momentos mantener campaña electoral en Venezuela, sobre la campaña ya no de pan y circo, sino de circo sin pan, que ejecuta la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y, por supuesto, su candidato a la reelección, Nicolás Maduro Muro. Una campaña que mantiene una política que pretende reemplazar derechos constitucionales, bueno, por dádivas, por un gasto focalizado. El gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido protagonista del desmontaje de conquistas y derechos históricos del pueblo venezolano y de la clase trabajadora, pues hoy quiere enfilar sus recursos de manera focalizada para poder ganarse el favor de la mayoría del país, que, por supuesto, rechaza abiertamente en estos momentos su política antiobrera, su política antipopular. Y así como el gobierno ha liquidado el salario y pretende reemplazarlo con bonos, bueno, hoy quiere presentar, por ejemplo, tras la liquidación de las pensiones, porque sin salario digno, por supuesto que no hay pensiones dignas, bueno, quiere reemplazarlas con organizaciones paralelas, con las que pueda destinar recursos, pasándose por encima la institucionalidad y administrar recursos de manera discrecional. Y ya hemos tenido en la historia reciente, en la historia contemporánea de nuestro país, las consecuencias de este tipo de prácticas opacas en las que se administran los recursos del Estado sin transparencia y al servicio de los intereses de la cúpula corrupta, lo podemos decir con certeza, que gobierna en estos momentos el país. Entonces, hay un desmantelamiento sistemático de derechos constitucionales, de derechos políticos, de derechos ciudadanos, y entonces se quieren reemplazar esto por ofrecimientos de cualquier tipo para poder revertir la tendencia, la percepción negativa que hay de esta gestión catastrófica para el pueblo venezolano. Y también eso no solamente ocurre pues en el campo de los pensionados, de los jubilados, de la juventud, también vimos recientemente como el presidente Nicolás Maduro decretó, por ejemplo, las motopiruetas, las llamadas motopiruetas o esta práctica como un deporte nacional. Cuando estamos ante un gobierno que le ha dado la espalda a la juventud venezolana, que son precisamente los jóvenes venezolanos, la fuerza de trabajo juvenil de este país, que ha tenido que migrar de manera masiva ante la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora venezolana. Una juventud y también en general una migración que se encuentra pues fuera de nuestras fronteras y tiene que enfrentar discursos y políticas de odio como la reciente declaración de el ahora candidato presidencial Donald Trump que calificó a los migrantes venezolanos como delincuentes, declaraciones que desde el Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, rechazamos. Entonces la juventud, los migrantes venezolanos, se tienen que enfrentar a esta situación fuera de nuestras fronteras porque no existe una política de recuperación y de conquistas de los derechos. Lo sabemos quienes gobiernan hoy en este país, así como las principales corrientes y de los polos que adversan, disputan el poder político con el gobierno de Nicolás Maduro tampoco ofrecen garantías para la juventud y para la clase trabajadora en general. Bueno, es una realidad que en estas circunstancias se ha apostado por una línea de trabajo, por una línea discursiva, por una política que se niega a atender los intereses y las aspiraciones genuinas de la familia trabajadora venezolana. Y también para caracterizar esta política, esta campaña de circo sin par, sin pan, tenemos también cinismo, tenemos también descaro. Veíamos recientemente al presidente de la Asamblea Nacional, bueno, en calidad de dirigente de la cúpula del PSUV, nos referimos a Jorge Rodríguez, emitiendo amenazas a la población, diciendo, repito, con cinismo, con descaro, que si la oposición llegaba a ganar en este país las presidenciales, es decir, si Nicolás Maduro perdía las presidenciales, en el país se iba a acabar la salud y la educación gratuita. ¿Están totalmente desconectados de los intereses del pueblo? ¿O verdaderamente es como estamos mencionando en esta declaración, simplemente cinismo y arrogancia? No existe educación gratuita en Venezuela. No existe un sistema de salud pública integral en Venezuela. Jorge Rodríguez y la cúpula del PSUV se niegan, al parecer, a admitir esta realidad o tratan de ocultarla precisamente con esta política de dádivas, mientras los derechos políticos, sociales, constitucionales en general de nuestro pueblo han sido derrogados de facto. Y tenemos también, bueno, algunas tretas que van ideando la cúpula gubernamental. Ya hemos hablado de algunas de ellas. Por ejemplo, la ley de pensiones. Hoy, supuestamente una ley para proteger las pensiones. Pero hoy, días después ya de su aprobación, cuando hay un consenso general en el empresariado venezolano de declarar públicamente que los costos que implica esta ley de pensiones no la van a pagar ellos, sino que la van a trasladar al consumidor, la van a trasladar a las familias trabajadoras, con el encarecimiento de productos y servicios que ya se están anunciando en las últimas horas en distintos sectores, incluso en la educación venezolana. Entonces, una vez más, las clases dominantes, con su gobierno aliado, pretenden trasladar, en este caso, sobre los hombros de todo el pueblo venezolano, un hecho que es inocultable. El robo y el despojo del patrimonio de la clase trabajadora que se encontraba en los fondos de pensiones, en los fondos de ahorros, en este caso del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, y en general de los fondos de distintas industrias, como por ejemplo la industria petrolera. Además, esta línea de campaña del gobierno también avanza en sus procesos de criminalización, de judicialización de aquellos sectores que se atreven a alzar la voz, hacerle frente a este viraje de carácter reaccionario, de carácter antipopular, de carácter antiobrero. Y bueno, es preciso recordar que el día, este martes, mañana martes, 11 de junio, se cumple el primer año desde la detención arbitraria de los trabajadores Leonardo Azúcar y Daniel Romero. Dirigentes sindicales de la Siderúrgica del Orinoco, activistas del movimiento obrero, del movimiento sindical, que fueron detenidos, secuestrados, mejor dicho inicialmente, secuestrados, desaparecidos temporalmente y después arbitrariamente presentados en tribunales bajo procesos en los que se les tachaba de terroristas, cuando todo el país, la opinión pública así lo sabe, los vio liderando protestas de la clase trabajadora de Guayana para exigir salarios para vivir con dignidad. Nosotros acompañamos las iniciativas que se están impulsando desde el Partido Comunista de Venezuela, acompañamos las iniciativas que se están impulsando desde el movimiento obrero y sindical clasista para que este 11 de junio la consigna libertad para las y los trabajadores injustamente encarcelados estén no solamente a la orden del día y también nos han informado así desde el movimiento obrero y sindical a recibir numerosas, múltiples muestras de solidaridad internacional ante este escenario de restricción de derechos, en este caso, de la clase trabajadora venezolana. Y también, pues, a propósito de este proceso de criminalización y de judicialización, vale la pena revisar las catastróficas condiciones en las que se encuentran las cárceles en Venezuela. Hemos conocido por lectura en medios de comunicación que se han desarrollado desde hace algunos días huelgas en distintas cárceles en Venezuela, en el Tocullito, en el INOF, que es la cárcel de mujeres del país, y que los elementos detrás de estas huelgas son básicamente tres. En primer lugar, bueno, ya el histórico, ya casi el estructural problema del retardo procesal penal en Venezuela, que hace de las cárceles venezolanas centros de hacinamiento, pero hoy en día, además, ha agravado el problema con la precariedad de los servicios. Estamos hablando de condiciones en las que el agua, los alimentos, es decir, los elementos mínimos para la subsistencia, y, por supuesto, tampoco la atención médica, están garantizados en estos centros penitenciarios. Y también por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de las y los privados de libertad. Nuestra solidaridad con estas personas, con los privados de libertad que se encuentran en huelga en estos momentos, en estas precarias condiciones, en los centros penitenciarios en Venezuela. Y, en el ámbito del campo internacional, queremos referirnos a la detención del alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista de Chile, Daniel Jaduy, quien ha recibido una medida cautelar de prisión por un caso vinculado a la creación de farmacias populares en la comuna que administra, que dirige como alcalde en Chile, específicamente Recoleta. Para nosotros, para el Partido Comunista de Venezuela, estamos ante una medida desproporcionada que busca pasar factura a la militancia, al Partido Comunista de Chile, por su presencia activa en la vida social, en la vida política de la sociedad chilena. Y, por supuesto, rigiéndonos bajo los principios de la solidaridad internacional, bajo los principios del internacionalismo proletario que caracteriza la militancia de las genuinas y los genuinos comunistas en el mundo. Hoy nosotros enviamos nuestro mensaje de solidaridad al compañero Daniel Jaduy y también, por supuesto, a la militancia y a la dirección del Partido Comunista de Chile. En otro orden de ideas, hemos visto, pues, este fin de semana ha llegado a término las elecciones al Parlamento Europeo. En el mundo, bueno, en Europa, se ha registrado un deslizamiento hacia las fuerzas conservadoras, hacia las fuerzas de derecha, hacia las fuerzas de extrema derecha, que hoy, en una sociedad, pues, convulsa, atravesada por los debates que trae consigo la guerra, por ejemplo, bueno, estos sectores han logrado capitalizar el descontento popular, que también hay que decirlo, proviene parte de este descontento, bueno, el fracaso de las políticas que embaucan de la socialdemocracia, que ofrecen transformaciones profundas para sus sociedades, y bueno, finalmente terminan transando con sectores del capital y dejando en la población frustración y desesperanza. Aunque se ha dado este deslizamiento, este auge de la votación del extremismo y de la reacción en Europa desde el Partido Comunista de Venezuela, pues, queremos saludar a nuestras organizaciones hermanas de Grecia, República Checa, Austria, y de otros países europeos que aún en este escenario adverso lograron objetivos importantes en su movilización, en su participación, en sus resultados electorales, y que hoy lograron curules en el Parlamento Europeo, y sabemos que serán, actuarán como legítimos representantes de las aspiraciones de la clase obrera en sus países. Saludos y éxitos, camaradas.